qué onda contigo, qué andas cortando Beto? ando cortando este batamote, para que? para la aromita de las patas, que le suda mucho a uno, eso lo lleven con la aguita hervida, se lavan las patitas sabes que me gusta el aroma del batamote, oye Beto, y te lavas las patitas? nunca me han lavado, pero me han preguntado por batamote, y entonces, me entiendes, vos vamos a probar, yo también voy a probar pero a poco, nunca, cuando estaba el morrito acá, tu mamá no te la lavo? no, yo también no te la lavo, casi todo el tiempo con esta así ay Beto, ya esta es la mata de batamote, esta es la mata de batamote, mira que estamos aquí, como le llaman aquí Beto? en Kajemi, está lloviendo y Beto anda cortando esta? esta tierra era de mi tata, tu tata? tu tata? tu tata a quien? Pancho? mi tata de Pancho? ahí estaba donde estaba, mi naranco, mi rima, y por aquí estaba yo que me iba ah si Beto? aquí viene siendo mi bisabuelo no? si verdad? era hijo de mi nana Cuca? era el papá de mi nana Cuca? papá de tu mamá? entonces, hay que hervir esa, esa mata? esa rama la tenemos que hervir, y otro no trabaja ahí, ¿me entiendes? ya cuento esta lloviendo? bueno, entonces, vamos a ver yo por la que estoy aquí Beto? vas a cerrar la puerta, sabes que te vas a lavar las patas por un... no, con la lavada tiene jajaja esta lluviendo Beto? si y como hay, vistas allá como hay calitas, las florecitas? no, hay calitas a ver, mate, fíjate que, no, ahorita no, 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 no a esta espero arriba entonces? que otro día me estaba infectado un saco ok a ver, Beto ya cortaste ahorita el bata monte y ahora que sigue? ahora lo vamos a hacer en pedacitos vas a poner frijoles o que? si, parece que vamos a poner frijoles con matamotre asi? te gusta el agua? esta rogando la cara si, a ver estoy viendo el agua entonces esto es para lavarte los pies es para que lavan las patitas dicen la gente y ya salen dicen que no mas remojan y ya Beto es todo? si muy bien mira Beto nos esta compartiendo a la gente que le huele mal los pies las patitas como dice Beto que nos huele, la palabra es que nos huele a ustedes tambien nos huele veamos? si porque mira es que si nos huele entiendes? mañana tiene como 15 días ya comienza no pero dicen que es muy buena esta entiendes? y aqui tenemos unas que otras hierbas rama que es buena para cosas así nada mas que son muy simples no las usamos ahorita van a haber los frijoles y se van a comer unos frijoles con batamote frijoles con batamote no va a quedar niña ahi esta Beto muy bien como esto huele ya Beto y ahora? ahora vamos a vaciarlo ahí una charolita esta grande una charolita esta grande una charolita a ver el color del batamote se teñido se teñido se teñido parece te entonces ahi va a meter la patita ahi mete la patita que se te enfría un poquito que se te enfría un poquito que se te enfría un poquito donde la vas a poner? aqui ahi te gusta? a ver ahi me voy a sentar o te vas a lavar patita tu? que se te vas a sentar tu? no te la quieres lavar tu? no te la va a lavar nulta que se te enfría un poquito que se te enfría un poquito mira Beto parece que le echamos jabón pero es natural la espumita que sale entonces quien? yo o tu? quien me va a meter la patita? ahi ahí va hombre ¿seguro? asi como me la llevo a lavar no me la lavo vete vayamete no mire je 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 a ver vamos a ver Beto aquí lavándose la patita a ver se supone que este es la el chono del batamote ay un momento que es chino es este fíjate que decido ya a ver una asi no mas si hace asi no mas Beto es todo lo que es nada que 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 guau yo andaba atascado ayer si pero no me bañaba ayer para que estás diciendo no me baño entonces ya con eso se te va a quitar los lorositos a patas pues fíjate que con esto se quita que raro voy a meter los dos para esto andale para que queden parejos que suave está esto aquí ve cuando me lo vas a lavar otra vez siempre no me estornudo me estornudo un poquito me puse un broche aquí en la nariz oh si me entiendes un bebé es todo lo que necesitaba creo yo no esto ya si la muevas así mucho va a salir la espumita bueno ahora si me la estoy lavando que bueno a ver si me cae el de este cual esto un hoyito que tengo como se llama este hongo no es hongo burro que es es este como le llaman ah si se me fue el nombre si 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 como le llaman los ojos caen en los dedos y duelen mucho no es uñero no o es otro nombre no es otro nombre como mezquino o algo así tampoco no me voy a ir Beto que ni modo que te detenga oye Beto están acá los rosas me digas que si está suave Beto una vez me tocó a mi te voy a decir mi mamá cuando estaba chamaco niño me olían los pies me apestaban y trajo a mi papá a batamote y consiguió así como lo cogiste tú y me puso y yo que te lavas la cabeza con batamote para que para que para el pelo ah para así para los pelones para algo así también que me hace que yo y para muchas cosas buenas es la rama ah ya te quedaste a gusto no no mira limpio me cago te cuento que no me la vas a la bajilla a la gente no me la vas a la bajilla no me la vas a decir pero si si miente te gusto muy bien Beto pues aquí está miren a la gente que le si le apesta los pies es un remedio natural el batamote lo encuentras en el río aquí en San Pedro no Beto en los arroyos que me gustó y huele muy bonito esta me gusta esta es aquella que da hasta que den frío no te está relajando mira te cambió la patita si si se te puso morada ahora como eran andadas estas patas que hablan millones yo creo de paso y yo yo creo que más coscolín por el monte por el otro lado para el monte por el desierto por el tren cuando cruzaste cuando cruzaste la frontera todo eso endueron las patitas si y hasta me gustaba agarrar trenes que iban bien lejos y luego venimos para atrás le agarramos el grano ya sabíamos cuál era la línea la que queríamos hasta Los Ángeles hasta Colton Colton en California hasta Colton pagaba unos 50 yo para llegar a Los Ángeles era todo el Coyote mamá unos 50 era todo unos 50 me costaba de ahí del crucero al de Colton ok Beto pues muy bien aquí está mira lavarita las patas tengo los canjilones con mi mamá también mira estoy descendiendo esta herencia de mi mamá así o sea yo la cocino yo la cocino muy bien Beto pues muy bien excelente está muy buena medicina dice yo también en la vida yo en la vida digo que me tocó a mí sí me tocó entonces ahí quedó saludos a todos y ahí está este remedio para ese remedio contra el olor de los pies natural mañana me levaste las patas me dice que me levaste las patas queda no te digan nada perdón no te digan nada perdón el calcetín el calcetín el calcetín el calcetín lo quiero bajar y te queda para ahí tú que me das ándale pues Beto saludos ahí ah pues saludos a todos mi chiquillo ya miramos como les envié la medicina para allá por telepatía pero ahí está bien suave ese kit según es una medicina especial para los patitas porque no está buena ahí quedó les vamos a hacer un jabón de de batamote jabón de batamote qué gusto no hay y tú no está patita buenos saludos a todos gracias